¡Suscríbete al canal! Pero bueno, tú te matas, por eso que yo te digo, loco, caes en mi trampa Y yo, mi hermano, por eso que te escapas, te mando para el carajo y con atajos no se mata No lo mandes para el carajo cuando buscas la menta Por eso este idiota tan solo sí que se encuentra Los pulgares lo tomas a cuenta, por muchos pulgares arriba no verás más de las puertas Ey, obvio que me encuentro porque hago introspección Todo es introspectivo y nocivo es el smog Por eso yo hago kick-off cada vez que estoy stomp A diferencia tuya, yo no consumo un humo de bong Que lo de bong es en la improvisación Que la puerta está abierta pero no para el león Ey, yo, mi hermano, en la improvisación Porque la puerta está abierta y este fue quien la marcó Porque tengo his hobby, tú pa'l ataúd Lo tuyo es smog, no, solo es un bug Sí, yo vengo siempre contento Por pulgares arriba no va a dejar de ser muro de lamentos Ey, no que triunfes, al final quedas como Steve Burge No es un bug, es un bucle Así que cállate, puto Espera que este repercute, que te ejecute Soy el jefe, te corté el cúter Pero mi hermano, para mí que soy muy floro Por eso que te digo, a ti yo no te imploro De muro de lamentos me parece poco floro Porque hoy día yo reúno doce caballeros de oro Última Por favor, que te absurde Este idiota tan solo sí que es lo absurde Esto deja que crezca Lo tuyo no es un bug, es absurdo Contra fantasmas de Filadelfia ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Un aplauso para la batalla gente! ¿Qué te pasa? ¡Aplausos!